Llega Pepito con su mamá y le dice Mamá ya no quiero jugar con mi hermanito al rompecabezas ¿Por qué Pepito qué pasó? Porque el primer pinche martillazo ya estaba llorando El chiste que acabamos de ver lo envió Eduardo Díaz, Evel Veo, Dani Aguayo, Azul Osiris López, David Santamaría, RockertXDD, Logan Leiva Pulido y Josué Ceja Sigan comentando en la parte inferior y tu chiste o acertijo puede ser elegido para próximos videos El siguiente acertijo lo envió nuestro amigo Jesús Olís Durán González y dice así ¿De qué se llena un balde para que cada vez pese menos?